¡Es el grito del estado de Oaxaca! Hubo su amigo Diamante, compadre. Allá para su amigo, el T-Share. Por ahí nos pueden seguir en las redes sociales, en la plataforma de YouTube, Producciones del T-Share. Y en las redes sociales, en la página, como el T-Share. Y por ahí tenemos un perfil que se llama Sonido Diamante, compadre. Estos pueden seguir, nos seminamos, para que nos digan, ¡amá! La pantalla está bonita. Chilena, cerca para todos ustedes. ¡Es el grito del estado de Oaxaca! ¡El grito del Tijuana más en California! ¡Es el grito del estado de Oaxaca! ¡Es el grito del estado de Oaxaca! ¡El grito del estado de Oaxaca! para todos los compas que les gusta bailar la chileja hoy no vas bailar el sabor un saludo para las chicas que pidieron la gasolina este es el ritmo a ver que levanten esas manos a ver que levanten la mano todos los hombres mandidores mandidores eso hay varios hay varios ay 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 les dije para que ustedes estén conversando a ver no se crean hay un saludo para que define los dolores los 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 adios eso avanzándole, avanzándole eso avanzando esos porros para la quinceañera avanzando, avanzando a la derecha, vamos, vamos vamos bien, vamos bien eso ahora vamos a la izquierda eso antes de hacerse van más arriba, van más arriba van más arriba, van más arriba eso así el camino compadre Vamos girando, vamos girando Avánzale, avánzale Avánzale, avánzale A la izquierda, a la izquierda Vamos bien, vamos bien Uno rata de una vez, otro rata Eso Bailándole, bailándole Y saltando Salta, salta Salta como una rara Salta, salta Salta, salta Esas corras Para la quinceañera Muchas felicidades Vamos a girar a la derecha A la derecha, a la derecha Vamos un poquito más rapidito Más rapidito Más rapidito, más rapidito Abramos, más rapidito Más rapidito Más rapidito Eso Eso Está plateándole Está plateándole, está plateándole Vámonos a la izquierda Vámonos a la izquierda Eso Qué bonito, qué bonito A ver qué pasa A ver qué pasa con la pochilita Véngase compadre A ver qué pasa con la derecha La vueltecita Vamos a la rueda Eso Ahí va Ahí va Ahí va A la derecha A la derecha A la derecha Vamos, vamos Vamos a la derecha A la derecha Avanzándole Avanzándole Quiero escuchar Ese grito Y esas corras Para la quinceñera Avanzándole Vamos, vamos Vamos Se va Comadre